Música Muy buenas amigos de Carnison, espero que estén muy bien y bueno en este video les traigo sobre la extracción de semillas que yo realizo aquí en mi invernadero por estas épocas Y al decirles que este tipo de extracción de semillas puede variar dependiendo las variedades de dróceras que hay Hay algunas variedades que son un poco más complicadas de reproducir pero normalmente todas las dróceras que tú vayas a obtener se reproducen de esta manera o se extraen las semillas de esta forma Sin nada más que decir comenzamos con este video Pues mi gente comenzamos con este video y bueno vamos a presentar a las dróceras que yo tengo en el invernadero Que bueno no son todas las variedades que ya llegan a existir de por sí Pero bueno son unas especies ya que he tenido buena experiencia con ellos y he logrado reproducirlos de manera exitosa Por aquí tenemos a la drócera burnamis roja Tenemos a una drócera intermedia, esta es la típica, la de siempre, la que siempre van a encontrar aquí en este lugar Tenemos por aquí una drócera tocainsis con una drócera burnami roja Diré burnami, esta es burnami normal Ahí ven como es la burnami Dato curioso de las burnamis son que bueno Estas variedades de dróceras llegan a atrapar más rápido y a comer más rápido a sus insectos O bueno sus presas que llegan a cazar Es por eso que se... Bueno es una variedad muy interesante Ya que muchas no tienen esa capacidad de velocidad de ataque ¿no? Por ejemplo aquí cuando cae un insecto En menos de 5 minutos todas las agujitas de pegamento Que ven aquí Van a pegarse en menos de 5 minutos Y si comparamos con una drócera capensis Esto puede demorar hasta media hora Ya, bueno por aquí tenemos otra drócera tocaensis Drócera capensis Esta es la típica Desgraciadamente ya no tengo la variedad Había una variedad más que no me acuerdo bien su nombre Por aquí tenemos drócera binata multifica Y la drócera binata normal ¿Cuál es la diferencia entre la binata y la multifica? Pues que la binata puede multiplicarse hasta por 10 Lo que sería la parte de la trampa Aquí ven a esta multifica de tamaño juvenil Que ya se llegó a multiplicar por 2 Y bueno ahí es que llegan a crecer bastante bien también Eso es... Eso también cabría ver Es una variedad muy bonita Y bueno por otro lado está esta que no se llega a multiplicar Lo que es la parte de la trampa Porque vean que este siempre va a ser como una U Y de la multifica va a ser siempre una U Y va a tener como resultado otras... Otros tentáculos a los lados Es una variedad muy interesante Bueno comenzamos De todas estas especies La forma en la que yo extraigo sus semillas son de la siguiente manera Bueno muchas de ellas van a sacarles un tallo floral a muy temprana edad Ya primero va a estar así Ya en este punto mi recomendación es que no le toquen mucho a la planta Vamos a ir subiendo Y bueno va a empezar a sacar así sus tallos florales Esta variedad no requiere polinización para nada Ya están polinizadas de por sí Es un dato muy interesante Y bueno cuando ya van creciendo así Ya hay un conteo interesante Cuando la última flor florezca La de abajo ya va a estar madura y va a tener semillas Es ahí donde tú puedes aprovechar Esto varía dependiendo de las variedades Por ejemplo la intermedia La intermedia todavía no la extraje Ahorita lo voy a hacer Esta intermedia por ejemplo Miren cuando ya sacó la última Que bueno es esta de aquí La última El último florcito La de abajo ya está madura y tiene semillas Decirles que las semillas son bastante pequeñas Así que al momento que ustedes las saquen Tengan mucho cuidado Ya que con un simple soplido pueden hacerlas volar Y bueno ¿Qué hago yo? Pues en este vasito las pongo Y bueno no se nota bien Voy a sacudirlo más Bueno voy a sacarlo a mi mano mejor dicho Aquí tenemos ya esto que ya está de por sí seco A ver si puedo llegar a enfocar un poquito más esto Ok Bueno si yo empiezo a manusear un poco el tallo Vean las semillas que ya salieron aquí Ya o sea Allá están las semillas ya ahí Si ponemos un acercamiento más Y si enfoca la cámara Perfecto Bueno no se puede enfocar más Pero bueno las semillas son así negritas Y bueno Van a tener muchas Aunque solamente saquen un tallo Pues en un tallo hay más de 500 semillas Y bueno es suficiente para sus cultivos Créanme que Bueno es un consejito que les doy yo Al momento de cultivar estas semillas Que bueno las puedo cultivar ahora mismo Porque están bastante frescas No pongan muchas Muchas porque todas van a germinar Y van a tener un montón Y bueno al final van a tener que hacer Uno que otro sacrificio Porque no van a poder con muchas plantas Hay que tener siempre en cuenta eso Bueno este proceso Pues lo puede hacer en las dróceras De este calibre que son las intermedia Y la capensis Que ya ha sacado un tallo muy parecido En la variedad de las De la multífica Que bueno Ya había sacado semillas Ahorita les muestro Bueno en la mañana Ya había sacado unas cuantas semillas De drócera Ya aquí ya está claramente cortaditas Miren Y bueno estas todavía faltan madurar Al igual que esta Y estas son de drócera Multífica Diré Vinata multífica No se confunda mucho en el nombre Ah y me acabo de dar cuenta Que esta Que esta variedad Ya sacó Una cantidad de semillas Muy pocas Esto si Si es de Así es de una Capensis No había dado cuenta Y bueno pues mi gente Esto es la forma ¿No? ¿Cómo es que lo vamos a sacar Estas semillitas De la planta? Dejenme les muestro Pues la manera De hacer esto Bueno Unas tijeras Dios Bueno podemos hacer Unas tijeras Como estas Que Simplemente Ustedes van Por ejemplo De las intermedias Se van por aquí Cuertan Lo ponen por aquí Y la suben Que no caiga La bandeja Con agua Porque Las semillas Se van a activar Y bueno Van a Van a Van a ser un fracaso Porque luego Se van a guardar Estas también Las planeo cultivar Y bueno Luego de hacer eso Se van a fabricar Bueno Pues pueden comprar Un tapercito Como el que yo tengo aquí Y adentro Pues pueden hacerse Unos sobrecitos De De papel De papelito De papel Y bueno En esos sobrecitos Pues Ustedes simplemente Ponen el nombre La variedad De la drósera Y bueno Este sobrecito Es muy útil Muy muy práctico De hacer Muy fácil también Y pues Me queda bastante bien aquí Para guardarlas Le pueden poner La fecha Pero yo normalmente No pongo la fecha Porque Yo los cultivo Llamo más Mañana Pues habrá espacio Y los voy a cultivar Toditas Y bueno De las dos Intermedias También Es un sobrecito Que está en mi bolsillo Aquí está Identificación Y bueno Aquí lo ponen En el sobrecito Las semillas Y la guardan En un lugar oscuro Que no haga tanto calor Y que tienen que estar secos Obviamente Para no activar Las semillas Y estas no germinen Pues bueno mi gente Hasta aquí les dejo Este video Que traje Para el canal Espero que les haya gustado Mucho Si quieren saber Los cuidados De las dróseras Por favor denle Un poderoso like Que no les cuesta Absolutamente nada Y bueno Sin nada más que decir Me despido De todos ustedes Mi gente Adiós Mi gente Creo que al final Eché a perder El brócoli Creo No sé La verdad Nunca había Cultivé Mi vida A brócoli Creo que tenía Que ya Sacarlo Porque Pues se ha puesto A florear Y no sé Si esto ya Pues Ya va a sacar Semillas Y no va a sacarme Lo que es la verdura De brócoli Y bueno Lo siento Que le he Cagado un poquito O no sé Tal vez De por si Se hinche Como es el brócoli Normalmente Y bueno Mi gente Pues este ya tiene Su brócoli Creo que es así Voy a comérmelo Esto yo creo Porque pues Voy a probar Y si es que está feo Voy a esperar Que floree Y luego Veamos mi gente Bueno mi gente Hasta luego Otra vez Adiós Adiós